¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y terminando pues bueno esta segunda ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos de este 2022 y bueno, pues si ya pensabas que no se iba a subir este video, déjame decirte que sí, estoy hablando del último larga duración de la banda polaca, Decapitated, que nos presentó Cancer Culture. Pues bueno, no, esta banda está de regreso después de pues prácticamente quién sabe cuántos años sin haber sacado un nuevo trabajo y sobre todo de una acusación de violación en Estados Unidos, que bueno, pues ya está de regreso la banda, ya dejaron eso de lado y en este canal no lo vamos a abordar, o bueno mínimo en este video, si quieres que sea abordado podría hacerlo, pero pues hazmelo saber en los comentarios y lo tomaré en cuenta. Este trabajo Cancer Culture o la cultura del cáncer sale de la mano de Nuclear Blast, nos presenta 37 minutos, un trabajo bastante económico, 10 pistas y pues bueno, ¿qué es lo que yo podría decir de este trabajo? De por sí creo que Decapitated es una banda un poco difícil de abordar, no solamente para mí, yo creo que para un gran sector, pues bueno, de la comunidad metalera, metañera, si lo quieres. ¿Por qué? Porque Decapitated, a diferencia de muchas bandas que han ido progresando tal vez en su sonido, han ido cambiando conforme a su discografía, Decapitated empezó con excelentes trabajos, de hecho uno de ellos ya también fue comentado en la sección del baúl de los tesoros, el cual me parece que es su mejor trabajo, pero pues bueno, después de este siguió el trabajo llamado De Negatón, que si no me equivoco es su tercer larga duración, donde pues bueno, prácticamente se alejaron de ese sonido, de ese sonido de Tech Dead, que pues bueno, no fue la delicia para muchos, de hecho yo conocí a la banda con ello, y bueno, pues fue más cercano a, bueno, más bien se fue alejando y acercándose más en este sentido como este Melodic, Dead Metal, Group Metal, pues brindándonos ello constantemente y trabajando esa línea de trabajo disco tras disco. Eso no creo que sea malo, no, de hecho yo siempre he aplaudido que las bandas, sobre todo de metal, puedan nutrirse o, bueno, ir en un y creciendo en su discografía, eso creo que es aplaudible, pero lamentablemente con Decapitated dejaron la línea tan alta, la vara tan alta para ser medidos, sobre todo en sus primos trabajos, que muchos de sus álbums posteriores a De Negatón, pues bueno, ya fueron trabajos de un segundo nivel, un poco menos exigentes, o dicho ya de una forma más contundente y más directa, pues trabajos de medio pelo, han sido trabajos bastante, incluso yo potravo decir que los últimos han sido malos, porque no han sabido llegar a un punto en el cual pues puedas decir, bueno, es una banda técnica, pero que nos esté brindando calidad en su sonido. Obviamente con esto, pues bueno, es como me acerco con cierta cautela a este trabajo, y me doy cuenta que de forma instrumental acá, ok, se mantiene la técnica, sí, ya no es una técnica de, pues prácticamente del nivel de una IALETI, no, para nada no, de hecho aquí, pues prácticamente era esta técnica, acá, pues bueno, al principio de los 2000s, este, si lo quieres así, influencia incluso para muchas bandas, de Tech Dead, y dentro de esa vena. Acá perdieron mucho de esa, yo creo que no solamente este, yo creo que sobre todo sería intensidad, pero bueno, no, fueron intentando brindarnos grooves, y brindarnos este, pues estos sentidos, estas melodías un poco más memorables, yo me atrevo a decirlo así, en algunos casos fue bien llevado, como en el caso de Negatón, en otros casos me parece que sí, este, quedaron mucho de ver a los escuchas, ¿no? En este caso, en este Cancer Culture, me parece que se mantiene la técnica, no porque obviamente hayan dejado el Tech Dead únicamente, implica que, bueno, pues ya no sean técnicos para nada, aquí la banda sigue manteniendo la técnica con muchos de sus trabajos, pero a diferencia de ello, aquí encuentro que sí cuentan con cierta contundencia en las pistas, y que, bueno, obviamente la contundencia está muy bien llevada, junto a que, bueno, el trabajo tanto en composición, digo, no sé si algo les habrá movido, si se habrán encontrado a un negro mandingo en alguna prisión en Estados Unidos, no lo sé, pero, pues bueno, no, aquí encuentro que está mucho mejor elaborado el trabajo, acá se encuentra un trabajo rabioso en cuestión instrumental, y obviamente compositiva, pero que también está bien estructurado, a diferencia de los últimos trabajos de The Capitator, que sí encontrabas ese group, que sí encontrabas técnica, pero que muchas veces el trabajo podría ser hasta olvidable, acá no, acá encuentras que comparado con esos últimos trabajos, de hecho, pues bueno, no, este, exceptuando obviamente a Negatón, pues bueno, aquí encuentras un trabajo que está mucho mejor llevado, que se encuentra mucho más fluido, interesante obviamente si sigues a la banda, pero pues sobre todo eso llevado porque está mejor trabajado en la cuestión de las líneas, tanto de las guitarras como también de la batería, ya que, lo repito, comparado con los trabajos anteriores, que me parecían hasta olvidables, trabajos que ni siquiera le, honestamente les ponía atención, a estos, a este trabajo me pareció mejor llevado y más, definitivamente más disfrutables, creo que sería la palabra. Acá, obviamente, yo, este, me parece que es gracias a que el trabajo compositivo y de la mano, de la instrumentación, pues llegan a un resultado que es atraer al oyente. Desde que empieza el trabajo, me parece que el trabajo te empieza a atraer y conforme va creciendo el álbum, es conforme te va, pues ahora sí que enganchando el trabajo para que lo sigas escuchando. Me parece que esa es la, pues bueno, yo creo que la intención de todo álbum, si no, te entregarían un demo o sencillamente un EP de dos canciones. Acá te sigue enganchando canción tras canción. Y aparte de ello, pues tiene invitados, tienes a, está la vocalista de Ginger, Tatiana, no sé qué, pero bueno, está en una canción, al igual que Rob Flynn, honestamente, pues bueno, la participación de Rob Flynn no es tan rescatable, no por calidad, sino porque realmente pasa de largo cuando escuchas todo el álbum y te encuentras que, si no me equivoco, en la canción Hello Dead, es en la que está Tatiana, y si encuentras esa diferencia, porque tienes la voz del vocalista de Capitated, lamentablemente no me sé los nombres, y eso es por una cuestión de que después de, bueno, la preparatoria secundaria, pues yo ya no me aprendo los nombres de los integrantes, a menos que de verdad, si me traigan mareado, y en ese caso, pues sí hay una marcada diferencia de la voz de Capitated, de este gutural, que va a ser una constante dentro del trabajo, junto al canto melódico de Tatiana, o bueno, creo que así se llama, este, la vocalista de Ginger, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Vas a encontrar todo ello, y obviamente junto a las guitarras, la batería y el trabajo de composición, cada pista no es tanto que tenga una personalidad propia, me parece que sí, podríamos decir que cada pista es diferente, pero este, aquí lo atractivo del álbum, y ya de forma general, me parece que radica en que lo escuches entero, cada canción desde el principio te invita a seguirlo escuchando, y cuando acaba, lo único que estás esperando es la siguiente para ver qué nos sigue brindando. De forma general, creo que es un buen álbum de la banda, aunque, voy a ser honesto, no supera de Negatón, no me parece que lo supere, pero definitivamente está muy por encima de muchos trabajos de la banda que ha salido de forma, este, bueno, en los años anteriores. Para mí este trabajo, yo creo que nada más por ser un trabajo contundente, por ser un trabajo honestamente divertido, que me atrajo de principio a fin, conforme lo fui escuchando, y después de varias escuchas, no me aburrió, para mí este trabajo serían tres puntos de cinco, buen álbum, ok, no te va a cambiar nada, definitivamente no es nada nuevo, únicamente lo que busca la banda es brindarte un sonido sólido, y por lo mismo es esa mi calificación. En fin, si tú ya escuchaste Cancer Culture de The Captured, házmelo saber en la sección de comentarios, qué te parece, qué es lo que opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía. Y pues bueno, esto de mi parte, soy Droy, suscríbanse al canal, hasta luego.